Tumbo, curuba o poroporo es el nombre de una planta trepadora tipo enredadera que crece en la sierra andina con altitudes de 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, que abarca desde el norte de Chile hasta Colombia y se sabe que su centro de origen está en los Andes peruanos. Esta fruta de forma elipsoidal es pariente cercano de la granadilla y el maracuyá. Su flor es considerada como una de las más bellas del mundo y son polinizadas por avispas, abejas y varias especies de colibríes. Esta fruta tiene mayor volumen de recolección durante los meses de enero a marzo. Su índice de madurez se percibe cuando la cáscara va tomando un tono amarillento y su sabor es una combinación de notas dulces y ácidas. Esta fruta se puede consumir de forma fresca y tanto la pulpa como la semilla son comestibles. También se puede preparar en jugos, mermeladas y en algunos lugares elaboran vinos, postres y hasta ceviches con esta fruta. En la época pre-inca, cocinaban el pescado con tumbo verde debido a su acidez y ya con la llegada de los españoles, esta preparación fue reemplazada por el limón. El poroporo es un fruto con alto contenido de vitamina C y contiene también vitamina A, vitamina B6, fibra y minerales como el potasio y magnesio. Solo una de estas frutas de 100 gramos aproximadamente, es capaz de aportar hasta el 117% del valor diario de vitamina C recomendado por persona. Algunos de los beneficios del poroporo son refuerza el sistema inmunológico. La vitamina C contenida en este fruto ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, contribuyendo a la prevención de enfermedades y protección contra infecciones. Mejora la cicatrización. Dicha propiedad depende también del contenido en vitamina C de esta fruta. Este nutriente aumenta la absorción de hierro vegetal y promueve la producción de colágeno, una de las proteínas mayoritarias del cuerpo. Se asume que una mejor proporción de este compuesto facilitaría el proceso de cicatrización. Propiedades antioxidantes. La curva contiene antioxidantes, los cuales ayudan al cuerpo a combatir las toxinas y los efectos negativos de los radicales libres, combatiendo el estrés oxidativo en el cuerpo y protegiendo las células del daño causado por los radicales libres. Fuente de energía. Los carbohidratos que aporta esta fruta son una buena fuente de energía natural, lo que puede ser beneficioso para un nivel de energía constante a lo largo del día. Si conoces algún otro beneficio de esta fruta o tiene un nombre distinto en el lugar del que nos estás viendo, déjame saberlo en los comentarios. Hasta la próxima.